Soy el gemelo de tu vida Soy esa lava ardiente entre tu cuerpo Soy la ternura amándote en silencio Soy como el aire que abraza tu cuerpo Ese soy yo, ese soy yo Ese hombre que te espera, que te llena Soy tu novio, soy tu amante, tu marido Ese soy yo, ese soy yo Ese hombre que te espera, que te llena Soy tu novio, soy tu amante, tu marido Ese soy yo, ese soy yo Soy ese amor que corre por tus venas Soy ese amor que guarda entre la hoguera Soy esa lava ardiente de pasión Soy esa lava ardiente entre tu cuerpo Soy la ternura amándote en silencio Soy como el aire que abraza tu cuerpo Ese soy yo, ese soy yo Ese hombre que te espera, que te llena Soy tu novio, soy tu amante, tu marido Ese soy yo, ese soy yo Ese hombre que te espera, que te llena Soy tu novio, soy tu amante, tu marido Ese soy yo, ese soy yo Yo soy ese hombre que entrega la vida por tu amor Ese hombre que se entrega con ternura Y te llena de pasión Yo soy ese hombre que entrega la vida por tu amor Es que nosotros, es que nosotros somos química De la que envuelve el corazón Ese hombre que te espera, que te llena de pasión Y te llena de pasión Ella sabe que ese hombre soy yo Ese hombre, yo juré llamarte siempre Ese hombre, hasta perder la razón Ese hombre, navegaré por tu cuerpo Ese hombre, como un volcán sentimos Ese hombre, ese hombre, ese hombre, ese hombre Ese hombre, quien te entregó el corazón Ese hombre, como me amas tú, así te amo yo